Hola, bienvenidos a Sephania Services Easy Way to Learn Español. Hoy vamos a aprender tres palabras con la letra L. Excelente. L Lima 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 Lapiz 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 Libros Libros Excelente. Let's do it again. Lima Lapiz Libros Excelente, buen trabajo. Y Stay tuned for future videos. Have a good day. Don't forget to subscribe. Bye for now.